El primer partido y el segundo triunfo, ¿cómo viste al equipo? Muy bien, muy bien. Creo que el primer partido fue adaptación. Lo dije, creo que somos un equipo profesional y esas adaptaciones hay que disminuirlas. Y hoy creo que lo demostramos, fuimos de menor a mayor. Y supimos aprovechar un arma muy importante que es el corner corto. Así que nada, contentas, que es una de las cosas que tenemos que mejorar. Y hoy se notó. El otro día se las veía un poquito nerviosas, igual bien, pero hoy se las vio que fueron hasta donde el rival les hacía ir. Ustedes, este rival, los exigió más y fueron más. Yo creo que el techo, y como te decís vos, nos lo ponemos en otras horas. El primer partido que jugamos fue mezcla de sensaciones, de todo. Por eso quizás, nada, estuvimos así en media, como viste, no sabíamos qué hacer. Nada, es soltarnos y encontrarnos entre nosotras. Que cada una cumpla su función en el equipo, el rol. Así que nada, creo que lo pudimos demostrar y ahora vamos por Cuba. Y por último, te saco un poquito del partido para preguntarte, Rimer Panamericano y Villa Panamericana. ¿Cómo la estás viendo esa Villa, que es muy linda? O sea, increíble, es muy lindo. Yo, mirá, la única Villa en la que estuve parecido a esto fue Nanjing. Nanjing, sí. Tenía, fue en el 2014, tenía 15 años. Y aparte es de otro nivel. Otra cosa totalmente, yo dije, oh, ya viví una. No, esto es una locura. O sea, te cruzás con personas iguales a vos, porque son todos deportistas, son todos distintos. Cada uno en su mundo, cada uno con sus cosas, con su día de competencia. Las chicas nos matamos de risa porque tenemos una habitación que somos seis y es como nuestra casa y son cosas muy lindas. Y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Uno que se cree que por ahí viste con 20 años y dices, no, ya tengo clara. No, hay un montón de cosas que son re lindas aprenderlas y la verdad que estoy muy contenta del grupo que tengo, que nos apoya a todas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo partido. De nada.